Cook to Kill, película de terror, 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 terror En mi modemula en combinación con el assassino Mada*****, no, brada Ahí, anoche casi matan a ese guay Cook to Kill, lo conectaron desde el banco hacia el west side Te voy a contactar y al pueblo quiero preguntar Cachazo, 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 cachazo Que el enemigo entonces cargue con su metra Donde me vea que cargue con su metra Y que la sexta cargue con su metra Que la Madonna cargue con su metra Que el enemigo entonces cargue con su metra Donde me vea que cargue con su metra Y que la sexta cargue con su metra Que la Madonna cargue con su metra Mada**, tú, en tu banda no existe ni un soldado Lo que hay es puro c***, tú no eres ni un patiwai Lo que tú eres un patiwai Cachazo, 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 cachazo Cachazo, 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 cachazo La guerra empezó, ¿y por qué empezó? Que la Madonna cargue con su metra Que la Madonna cargue con su metra Y que la segunda cargue con su metra Y al pueblo quiero preguntar ¡Cachazo! ¡Cachazo!